Música Bueno, son las 10 de la noche Estamos en el medio del conurbano Y nos vamos para los pagos de Alejandro Galup Punta Indio Para los meandros del río San Borombón Es un lugar muy interesante en la flor y la fauna Es un campo ganadero Esa zona es un campo ganadero Y justo al campo que vamos a entrar No caza a nadie Está totalmente prohibida la caza Y la persona cuida Entonces los animales son mansos Llegamos ya a la casa de Alejandro Galup La casa del medio del monte Pero la verdad Si querían conocer a un personaje extraño Bueno, esta es la casa Llegamos a la casa Llegamos a la casa de nuestro amigo Alejandro Galup Acá en Punta Indio Y de acá mañana para el río San Borombón La verdad, me estoy durmiendo Nos levantamos 5 y media de la mañana Luego vamos a salir antes de que amanezca Para que si ya estamos viendo las primeras horas El amanecer ya allá en el lugar Llegamos, ando vuelta, y vuelta, y vuelta Hace una hora Una hora Pero contado por reloj Hora y media Que está ando vuelta No sé qué hace Que perdió la llave Que perdió esto Que está guardando todo Que está lavando los platos No pucre Ahí estamos yendo Para el campo de Rodríguez Que está en la costa del río San Borombón En la localidad de Pepina El tema es que ahí en el cañador ese Donde están las nutrias, viste Se pone medio grave, se estrecha Y con lo que ha llovido Con la barrera que hay Capaz que nos vamos a la cuneta, ¿no? ¿Alguna vez te pasó algo? Sí, me empujó de un sauce De 6 metros de espalda Acá en la laguna de Roche O sea, siempre me van a la fama Siempre me van a la fama Pero nunca nadie muerto ¿O no? No sé Nunca ¿Y? ¿Complicado el camino? Estás asustado, ¿no? Es un jaboncito Donde te mandan mal Y se deschipuca abajo Porque no es que hay barro Está firme Pero está Parece que vas patinando No se me muero ni un infarto ¿Donde? Ahí en las cuevas de nutre Que estaban los pozos, ¿eh? ¿Cómo podés saber que no salíamos ahí? Decí la verdad No, yo tenía miedo que nos caigamos Bueno, que ya no es eso Más vale Pájaro humano que siguen volando Dicen Prefiero correr y estallar Mirar el camino Volver Y no hay como un ganso Y que arnona Porque acá adelante hay un bajo Un bajo que es terrible Ese bajo Y no es un bajo Es una laguna Los chajás Esta partita que me gusta mucho Perfecto Como les íbamos contando Nos quedamos sin camionetas Perdimos la camioneta Ah, no la perdimos Tuvimos que dejarla Porque Después de este caminito Si nos caíamos Iba a ser grave Así que Acá teníamos Tres kilómetros por ahí Llegamos Llegamos algo para comer Y ya empezamos a filmar Ya empezamos Mirá 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 Los cuerpos Las nutrias para los pasados ¿Se ven ahí? La bienvenida Allá hay otro Además La bienvenida Nada más La bienvenida Llegamos Bienvenidos A la estancia Punta Impia La bienvenida 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 La bienvenida